Fue una experiencia muy linda para compartir vivencias, contarle a los chicos al señor gobernador todo lo importante que es este recorrido que están haciendo, realmente escucharlo a él, un privilegio también contándole anécdotas, asesorándolos de acuerdo a lo que ellos van viendo, de las carreras, la verdad que creo que lo que se llevó el comentario de todos los chicos fue hoy el polo científico, que realmente creo que es la sorpresa y la bendición que tenemos todos los formoseños, la verdad que es una reunión muy amena y yo creo que realmente un gesto muy lindo de un gobernador que recibe, como yo siempre digo y se lo dije recién, nosotros trabajamos y lo defendemos convencidos realmente porque conocemos este corazón que tiene él y el corazón que hoy permitió que los chicos conozcan a una parte del gobernador que ellos no conocen, un hombre que les contó los proyectos, que le habló de cómo se fueron gestando algunas cosas, las decisiones que él fue tomando en estos años y realmente yo creo que es una experiencia que ninguno de los que hemos estado hoy en esa sala la vamos a olvidar. Chicos, ¿de qué zona del departamento Pirané vinieron con ustedes? De Pirané tenemos de Loma Cenés, de Montelindo, de Loma Alverdi, son los directores también, está la delegada zonal de Pirané, la profesora Esteria González y bueno y yo que siempre acompañando a los chicos, agradecemos al equipo de Mari Mejía, la doctora Mari Mejía de la Caseta del Interior que también se acercó a contarles a los chicos qué apoyo y cómo ellos los contienen acá, realmente para todos los que alguna vez salimos de nuestra casa y tuvimos que ir a estudiar a otro lugar, sabemos lo importante que es tener un lugar de refugio donde te podés encontrar con los tuyos y que yo creo que esto es algún gesto nuevamente que el gobernador no nos deja de sorprendernos, ¿cierto? Es un honor escucharlo a nuestro gobernador, escucharle hablar a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos que elijan las carreras que tengan salida laboral y hoy justamente hice mención de que fue muy oportuno la visita al polo científico y también al instituto politécnico en donde estaban dando a conocer las ofertas académicas para nuestros jóvenes, eso es muy importante porque son carreras del futuro, nuestro gobernador es visionario en todos los aspectos.